Dos mujeres quienes son integrantes del cabildo del ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz denunciaron al alcalde José Alberto Martínez. Una denuncia más de violencia política en razón de género se dio a conocer en esta ocasión en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz y es que una regidora y una directora aseguraron sufrir de este tipo de violencia, por lo cual la regidora Citlaly Asunción García Silva ya procedió ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, a lo cual manifestó. Lo que se interpuso fue un juicio para la protección de derechos políticos electorales, en este caso de mi persona, por violación de derechos humanos y actos de violencia política en razón de género. Y las situaciones que se han vivido en este municipio, en primera es de que no se me ha facultado ni se me ha dejado ejercer esta regiduría de obras públicas, pues en su totalidad, de hecho desde el día que tomamos nosotros cargo el día primero de enero pasado de este año, a partir de ese momento, hasta la fecha, yo no he podido facultar como regidora de obras públicas. Todo lo que conlleva la regiduría lo lleva el director de obras públicas, que es de nombre Jesús Arellanes Avendaño. Asimismo, la regidora Citlaly Asunción mencionó que la directora de Educación, Cultura y Deportes del municipio, Juliana Venegas Ramírez, también denunció actos de violencia y que incluso han realizado acciones extremas, como el sellar puertas con accesos, una acción que consideró frena el ejercicio de su labor. La de ella es ante el IEPCO, conmigo en mi caso es ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Son dos cuestiones diferentes, con ella se maneja como una queja, en mi caso ya es un juicio, por la jerarquía que existe de cargos. Ambas es sobre la misma situación, en el caso de ella, pues como directora tampoco la respetan en su rama, o sea, no la dejan desempeñar ni desenvolver su cargo como directora. Ella vive el tema de neopotismo, está el esposo y la esposa en la misma regiduría. Tanto fue eso, pues la cuestión de querer que no se me informe nada, que hasta tapó el acceso principal de esta regiduría, de esta oficina, que conducía a la oficina donde se encuentran ellos dos, los dos directores. Al respecto, la regidora lamenta la actitud por parte de las autoridades del municipio, pues asegura que no le han dado la oportunidad de hacer su trabajo y cumplir con el compromiso pactado con las y los miaguatecos. Sin embargo, aseguró que la denuncia ya fue notificada a las autoridades implicadas y se encuentra a la espera de la resolución. No me han dado la oportunidad de conocer ni siquiera a los agentes municipales que conforman al municipio, ¿no? No conozco a los agentes en su totalidad, no me han permitido saber cuánto de recursos se destina para cada una de las agencias, no me han permitido firmar ningún expediente de obra pública, no me tomaron en cuenta cuando se realizó el tema de priorización de obra. Lo que yo puedo ver es que simplemente me utilizó para poder cumplir los requisitos ante el IEPO, ante las instituciones, cuando te registras, para poder ser presidente municipal, ¿no? Para las noticias, Claudia Cristóbal.